Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Basta ya, señores partidos, por favor, la constitución dice que ustedes nos deberían de representar a nosotros, pero realmente lo que ha resultado es que nosotros estamos al servicio de ustedes. Nosotros no somos los peones de la finca, somos los dueños. Lo que ha pasado es que los capataces de la finca se la han tomado. Es hora de comenzar a reconocer que el primer artículo de la constitución lo pone súper claro. Los partidos políticos son el vehículo para operar el Estado, pero la razón de ser del Estado somos nosotros los ciudadanos. Esto no se trata de que fuiste tú o fuiste yo, esto es simple y sencillamente de exigirles, como bien claro decía Paul, y eso es lo que la carta dice y lo que nosotros estamos manifestando. Pero ya no les creo a nadie, sean arena, sean el frente. Yo solo sé una cosa, yo pasé todo el lunes revisando el borrador que nosotros hemos trabajado junto con el ISD para el proyecto de reforma. Las enfermedades más graves en este país no son el dengue, el chiquingundia, ni el ébola o el VIH. Aquí las enfermedades graves es número uno la amnesia histórica, número dos la parálisis del análisis que nos quedamos sin hacer nada, solamente viendo que otros lo hagan y somos espectadores aburridos. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.